La nariz tiene elegante, sobre, espigadísima, flaquita, parece que... No es flaquita, así me tiene el techo municipal de las con... Mira, porque está haciendo la obra musical Cats, una obra mundialmente reproducida en todos los países. ¿Cómo va tu participación en eso? Ay, maravilloso, ha sido una experiencia maravillosa, una producción a gran nivel, fue a gran nivel. Y en nuestra última semana, los que, bueno, siempre hemos estado llenos, espero que queden en estrada para los que están escuchando y se están acordando en este minuto que todavía queda esta última oportunidad de ir a disfrutar de este tremendo show en el Teatro Municipal esta última semana. Y ojalá muestre la otra foto que es la del elenco que... Oye, qué guay. No, no, es que esas no, esas son las fotos de los niños. Ah, claro, esas son las gringos. No, yo les di una foto del elenco, ojalá las van a mostrar porque es muy bella. Perdón, Julián, preguntas, ¿ese maquillaje lo haces tú? No, no hace maquilladora. Ah, ya, hay maquilladora. Cada gato, claro, cada gato tiene su maquillaje particular y además su vestuario particular. Oye, tenemos una foto de la Tigresa del Oriente. Ahí como va a ser el... Porque por ahí leímos en un artículo que era la Tigresa del Oriente chilena. No, pero está bueno. Tremendo trabajo. ¿Cuánto tiempo duras en... cuánto tiempo te demoras en caracterizarte? Como de media a 40 minutos. Loren Prieto le robó el felpú a la Tigresa del Oriente, titulaba la cuarta. ¿Cuarenta minutos de producción? O sea, cuarenta minutos... No, lo que pasa es que el training es como una hora. Ah, se trainen todos los días, todas las funciones. Los bailarines hacen training todos los días. Yo hago un training no todos los días porque es muy temprano. O sea, prefiero a veces hacer en mi casa y después descansar. Pero igual hago cuarenta o una hora de training. Y de ahí uno se maquilla, se viste y la peluca. Claro, toda la peluca. Y luego también vocaliza, hace training y vocalización, que es media hora más. Claro, una comedia musical donde tú te luces cantando, porque sabemos que cantas muy bien, también bailando y por supuesto que actuando. ¿Y desde cuándo? ¿Esta no es tu primera comedia musical? No, la primera que yo hice fue La Pérgola de las Flores, que fue una producción para Mall Plaza. Luego hice Cabaret, que también fue con Inda y Goycolea, que es la productora de ahora también. El Teatro de las Condes. El Teatro Municipal de las Condes fue eso. Y luego hice Blancanieves, el musical, que también fue para Mall Plaza, una producción brasileña. Una producción brasileña. Y ahora Cats, que es la verdadera maravillosa. ¿Qué es lo más difícil de Cats en la puesta en escena o tu preparación, digamos, dieta, entrenamiento? Mira, dieta, la verdad es que no... ¿No hiciste dieta? No, 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 o sea, la dieta... O una dieta hipercalórica para mantener ese... No, lo que pasa es que tú, cuando nosotros entrenábamos todo el día en realidad, o sea, tú hacías el ballet, imagínate, esta estructura de la vía en una barra, ballet, o sea, ballet de la mañana, hora y media. Y luego, tú te quedabas, yo no estoy en todas las coreografías, yo no soy bailarina profesional, digamos, o sea, pero sí bailo todo el primer baile, y bueno, ahí hay que estar y solo para poder caminar con elegancia había que hacer, y poder moverse en ese escenario había que hacer la barra de ballet, porque no podías caminar como un pato al lado de una bailarina que levanta la pata aquí. O sea, no, no, eso no... No, no, por supuesto, todos sabemos que es muy elegante y muy bien. Que como gracia, baila y canta, o sea, partiendo la base de una actriz que canta y baila, no es una bailarina que actúa ahí... Exacto, porque era mezclado, porque era mezclado, porque además son bailarines que tenían que cantar, entonces es un elenco donde bailarines tenían que cantar, y bueno, los actores que estamos tenían que cantar y bailar, y entonces, mezclar el elenco... ¿Nunca ha visto? Claro. Si hay, usted va a ver. Y cantan y tienen registros que son bastante impresionantes. ¿Y tú crees que la comedia musical está aprendiendo ya en nuestro país? Porque costó que entrara, ¿no? Sí. Costó que entrara como la... Mira, yo no... Siempre hubo, o sea, hubo en otras épocas comedia musical, pero después como que se acabó, porque también es una producción muy cara, o sea, es caro eso en una comedia musical, y para qué decir cats, que son 27, solo 27 personas en esto. ¿27 gatos? Son 27 gatos. Oye, el otro gato, gato conocido, Don Gato, Benito, por ahí. Claro. Garfield. Garfield. Garfield, Benito Bonoque. ¿No? Gatos conocidos para nuestro público. Garanza, Cristiano Garanza. Bailarín, Cristiano Garanza. Y, a ver, para nuestro público... Pucha, perdón, compañeros, si se me olvidan. Ay, no importa. Bueno, es que... Andrés hará, Andrés hará en este minuto... Oye, 27 actores que interpretan a los gatos callejeros vestidos de apretadas mayas, dice aquí. Además, cuatro coros que convocan 17 cantantes. Y una orquesta de 13 músicos. Todo esto dirigido por Juan Edwards. O sea, gran, gran, una gran puesta en escena. No, no, enorme. Maravilloso. Bueno, esto es la última semana en el teatro municipal. Viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado es a las 7 y media. Y el domingo a las 6, nuestra última función que va a ser apoteosa. Oye, ya lo hemos dado toda hora, ya. Oye, aprovechen que es feriado. Aprovechen que es feriado. Y el teatro es una excelente opción. Oye, mujer... Bueno, pero...